hola cómo estás te mando un saludo desde la distancia para ti donde te encuentres y espero que te encuentres muy bien y bienvenido una vez más a mi canal tips de confección bueno a pedido de muchos de ustedes el día de hoy vamos a confeccionar un pantalón jogger para dama paso a paso el molde de este pantalón lo estaré realizando en el siguiente vídeo bueno para eso empecemos para confeccionar el pantalón jogger de dama vamos a necesitar un metro de tela el material que estoy usando es la tela flich terry también pueden usar la tela flich terry aperchado o franela ahora lo primero que vamos a hacer es acomodar la tela de esta manera esto de aquí es el molde o el patrón del pantalón jogger lo acomodamos de esta manera el molde ahora marcamos con una tiza por el borde del molde y y y y y y una vez cortada todas las partes de la prenda ahora pasemos a la máquina ahora estamos en la máquina remalladora lo primero que vamos a hacer es unir los tiros siempre vamos a igualar cara con cara unimos primero el posterior luego el delantero de la misma manera vamos a unir siempre cara con cara la costura de la máquina remalladora siempre vamos a poner con la puntada de seguridad así como esto de aquí es para que no se pueda abrir la costura una vez unidas los tiros vamos a poner el falso del bolsillo esto de aquí es el falso del bolsillo unimos cara con cara siempre vamos a igualar borde con borde para unir este bolsillo no vamos a jalar la tela mandamos normal es para que no se pueda torcer al momento de coser el otro lado de la misma manera lo vamos a hacer aquí ya lo hemos puesto el falso del bolsillo vamos a voltear de esta manera el falso del bolsillo y se va a formar así por aquí vamos a pasar una costura para que dé un mejor acabado el pespunte que voy a pasar en el bolsillo vamos a hacer con la máquina recubridora ustedes lo pueden hacer también con la máquina recta primero volteamos de esta manera el falso dejamos una distancia de un centímetro de este borde para hacia adentro primero ponemos la aguja de esta manera no vamos a jalar la tela mandamos normal empujamos con el dedo de esta manera para que no se pueda torcer la costura el otro lado de la misma manera lo vamos a hacer volteamos el falso igualamos bien la primera costura que lo hicimos con la máquina remalladora ahora el pespunte del tiro en el delantero y en el posterior lo vamos a hacer con la máquina recubridora ustedes también lo pueden hacer con la máquina recta el delantero vamos a empezar de la parte de abajo de la entrepierna en el posterior vamos a empezar el pespunte de la parte de arriba donde va el elástico o la pretina no vamos a jalar la tela mandamos normal ahora estamos en la máquina recta vamos a hacer una pinza en el posterior dos en ambos lados aquí ya está marcado con un piquete yo lo marqué con una tiza para que ustedes lo puedan apreciar mejor la pinza que vamos a hacer es en forma diagonal así como lo ven aquí doblamos de esta manera primero la pinza que vamos a coser es a una distancia de una patita o un cuarto hacemos un remache al empezar vamos a salir a lo diagonal hacemos un remache también al terminar de la misma manera lo hacemos la otra pinza ahora en el delantero vamos a hacer dos pliegues aquí ya tenemos marcado con unos piquetes doblamos un centímetro doblamos para hacia el lado del bolsillo para que se pueda formar mejor vamos a hacer un remache con la máquina recta esto de aquí de la misma manera alzamos un doblez de un centímetro doblamos mirado para hacia el lado del bolsillo los pliegues que lo hemos hecho nos va quedando de esta manera ahora el otro lado lo hacemos igual ahora vamos a poner la vista del bolsillo esto de aquí es la vista del bolsillo siempre vamos a unir cara con cara igualamos borde con borde ahora unimos el posterior con el delantero primero ponemos el posterior encima ponemos el delantero y vamos a acomodar la parte del bolsillo esta parte de aquí ustedes también lo pueden coser con la máquina recta para que no se pueda mover para unir el posterior con el delantero no vamos a jalar la tela vamos a mandar normal ahora cerramos la entrepierna una vez cerrado la entrepierna y los costados vamos a sacar la medida del elástico para la pretina aquí tengo el elástico la medida del elástico es de 5 centímetros de ancho vamos a sacar la medida de esta manera medimos de este canto el elástico hasta este canto aumentamos más 5 centímetros o cuatro dedos así como esto de aquí doblamos y cortamos esto de aquí sería la medida del elástico que vamos a poner en la pretina ahora para la basta o el botapié la medida del elástico es de 2 centímetros vamos a sacar la medida de esta manera igualamos bien medimos de este canto el elástico hasta este canto aumentamos más 3 centímetros o tres dedos la misma medida vamos a cortar para ambos lados primero vamos a unir el elástico de esta manera con la máquina recta hacemos cruzar un centímetro ambos lados siempre vamos a hacer un remache al empezar y al terminar luego vamos a unir la pretina siempre cara con cara borde con borde esta costura también lo pueden hacer con la máquina remalladora primero hacemos un remache al empezar aquí ya lo hemos unido la pretina en partes iguales ahora en la parte del medio de la pretina vamos a poner el elástico siempre costura con costura unimos la pretina en partes iguales vamos a pegar el elástico pase a rincón para que se pueda formar mejor el elástico ponemos la aguja de la máquina pase adentro y vamos a aumentar de puntada vamos a poner en la número 4 es para que se pueda formar mejor la pretina vamos a fijarnos siempre el elástico tiene que estar pegado hacia rincón con la huella del dedo nos vamos a guiar para coser vamos a pasar la segunda costura dejamos una distancia de un centímetro ahora por este borde vamos a pasar una costura aquí ya lo hemos preparado la pretina nos quedó de esta manera con la práctica ustedes ya lo pueden hacer mucho mejor ahora esta pretina vamos a poner con la máquina remalladora antes de poner la pretina primero vamos a igualar de esta costura doblamos en partes iguales marcamos con una tiza primero ponemos el delantero vamos a unir la costura de la pretina con la costura del delantero donde va el doblez en el delantero vamos a igualarnos bien vamos a hacer la parte bueno chau tan 3 2 6 4 6 7 una vez puesta el elástico en el botapié vamos a darle el acabado final para eso doblamos para hacia adentro pasamos una costura por el borde hacemos otra costura más a una distancia de 316 no 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 bueno aquí ya lo hemos terminado el pantalón jogger para dama quedó muy bonito ustedes también lo pueden realizar de esa manera en esta parte del delantero hemos puesto dos pliegues ambos lados la parte del bolsillo lo hemos pasado el pespunte en los tiros de la misma manera en el posterior hemos puesto dos pinzas es para que tenga un mejor acabado la prenda en la parte de la basta o el botapié lo hemos puesto el elástico y quedó muy bonito en los siguientes vídeos estaré realizando más modelos de pantalón jogger para dama bueno eso sería todo si te gustó el vídeo por favor no te olvides de regalarme una manita para arriba también te invito que te suscribas a mi canal tips de confección activa la campanita de notificaciones comparte el vídeo que a mí me ayudas bastante y como siempre te mando un enorme abrazo desde la distancia dios me los bendiga a cada uno de ustedes cuídate mucho y conmigo nos vemos en el siguiente vídeo chao